¡Gracias! ¡Aviva la cumpleaños! ¡Viva Perú! Podemos observar las piscinas como sale el vapor Termas Papayaká Nos encontramos en un lugar frío a 3200 metros de altura aproximadamente ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! Hola, disfrutando ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! calientes, ardientes y más. ¡Sí! ¡Sí! A ver, saluda al canal de YouTube de Gabrielito. Gabrielito, me han dicho que eres muy famoso. Y me parece perfecto. Te voy a seguir. Hola, Gabrielito. Ya empieza la canción completa, ñaño. ¡Ausentes! Puede ser más fácil, y a mí me ha enasí. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Te voy a continuar! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Y a un de los locos! ¡ArtÍ, carácter! ¡Gracias por ver el alma! ¡Suscríbete a mi canal! ¡A a un de los locos! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el nada! Un besito, saluden, empanada de viento, también empanadas de viento, cafecito, riquísimas empanadas, se perdieron los que no vinieron En ese video se va a España Un besito, un besito, un besito 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 Un besito, un besito, un besito, un besito Un besito, un besito, un besito, un besito Un besito, un besito, un besito, un besito El formador, el aeropuerto mariscal con Cucrecito y la despedida del patito. La despedida, la despedida del patito. ¿Ya? ¿De quién más me despide? No. Chao. Un gusto. Un gusto. Dios te pague por todo. Cuídense. Chao, chao. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber venido a compartir un poquito de su tiempo por acá. Mirarán el gol con tu milla ya. Chao. Cuídense mucho. Estudie para que puedan ir. Ha reprobado un decimundo. Niñas hermosas. Hola. Despedida. Los selfies, los despidos, los lloros y un montón de cosas. Al viejo continente, mi amor. Sí. ¿Cómo se va? Está preparado. El cabrón. No. 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 Sí. Seguimos en la despedida. Siguen despidiendo. Yo estoy llorando todo. Son tristes. Ya se va a repetir. Vestepita ya va a repetirse. A España. Las chicas de América también se encuentran acá. Las chicas de América. La América vive. Vivi. Hay una tarjeta en la magia. Los chatitos. Ya se que se ve. A España se va. Ya se ve. 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 Despedida, despedida, despedida. Despedida, 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 despedida. Despedida, despedida. Despedida, 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 despedida. ¿Qué vino a hacer aquí en el aeropuerto? Despedida, despedida. ¿Qué más? ¿Qué vino a hacer aquí en el aeropuerto? Despedida. Despedida, despedida. ¿A despedirse? Despedida, despedida. Sí, nos dejo, a ver. ¿Qué nombres son? Marroquitos y Lentito. Ya. Desde el aeropuerto Mariscal Sucre, en la despedida de Patito. Yo soy la mamá. Bueno, desde otro rincón más de mi parte. Lo que no puedes ver en televisión. No, sí, grabar. Eso ya no importa. Eso ya no importa. Ahí está la torre de control del aeropuerto Mariscal Sucre. Eso ya no importa. Tiene la torre de control del aeropuerto Mariscal Sucre. Vamos a hablar de tus manos. Amén. 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 Amén.